Le escucho, señor. Nos interesa hacer público el acto aberrante que acabamos de vivir, mi amigo y yo. Mi amigo sufre de espondilitis anquilosante, no puede caminar. Al intentar accesar al metro Zócalo, los policías nos cerraron la puerta en la cara y nos dijeron que ya no había servicio, lo cual obliga a mi amigo a caminar ahora hasta Allende y lo pone en la condición de tal vez no llegar a tiempo a su casa porque el metro puede cerrar antes de que él llegue a su destino. Queremos hacer público este acto abusivo de falta de humanismo y demostrar, hacer evidente como en México, la injusticia contra los pobres en pos de estos ridículos que gobiernen del partido que sean y que se van a enriquecer injustamente con el esfuerzo de los mexicanos sigue siempre siendo cargada la bonanza de unos infelices politicastros en la pobreza y el sufrimiento de los pobres. Queremos hacer público esto. ¿Su nombre, señor? Jorge Alberto Patillo Mendoza.